Las altas temperaturas en la temporada de verano hacen que los rayos del sol sean más dañinos para nuestra piel que en otras épocas. El no protegerse del sol puede traer graves enfermedades en la piel, como ser cáncer de piel, dermatitis atópica, acné severo, alopecia y resequedad. Los dermatólogos recomiendan a las personas protegerse de los rayos ultravioleta y un cuidado especial en los niños. Si usted se va a exponer al sol, es importante que utilice un filtro solar antes de salir, mantenerse hidratado con agua, usar ropa fresca, usar una sombría al exponerse al sol.